¿Qué? ¿Estás no orgulloso? No, bueno, sabes, somos una familia que ha estado haciendo muchas cosas por un largo tiempo, pero no es como que de repente empezamos a hacer algo. Esto es confuso, ¿no? Sí. Ay, guau. Ah. Ah. Un pedazo de mi alma se murió. Porque todos sabemos que los padres tienen un favorito, aunque nunca lo admitan. Ni siquiera a sí mismos. Pero ahí está el detalle. Porque este güey no solamente lo admitió, sino sabía que lo haría público para el mundo entero. Y hasta para mí eso es cruel. Porque si lo analizamos bien, muchas de las cosas que hace el señor Monopoly, y no me refiero a las buenas, son el ejemplo de su padre. Así que, evidentemente, lo que trata de hacer, inconscientemente, es nada más que ganarse el aprecio del pinche viejo. ¿Acaso no lo viste venir? Lo bueno es que con su hermano, independientemente de todo esto, siempre se ha llevado muy bien. Y ya que estamos hablando del güey que quería comprar Twitter, y luego los derechos del dibujo animado de Mickey Mouse, y luego nos sale con que no, quiere todo Disney. Ahora lo que quiere, es su propio aeropuerto. Bueno, puede que no pase a mayores. Porque ese güey nada más está, como nosotros en Amazon, nada más buscando. ¿En qué gastarnos la lana? El otro día, casi hasta me compré una tanga. Son frescos, no se doblan. Hasta se podría decir que son aerodinámicos. Pero ya sabrás tú si te los compras o no. No, anyways, en lo que estábamos. El señor Monopoly, solamente no sabe qué hacer con su lana, y por ende, se quiere comprar todo. Pero es por eso, precisamente, que puede perder la demanda. Ahora es su turno. ¿Quién quiere hacerlo primero? Dejen su like y suscríbanse al canal, para que al igual que Liz Bonillas, se puedan ganar su propia tarjeta de Netflix, Amazon Prime, Disney+, HBO, o cualquier otra que vayas a querer. No, güey. Sí, güey, puede ser la que tú quieras, aunque no lo creas. Y si te la ganas, solamente asegúrate de pedirla en... Siete días. Exactamente a los siete días. Si tú no la pediste, se la quedará alguien de los que la pide en los comentarios. Pero hablando de Brendan Fraser, hay una buena noticia y una mala. Son muy malas noticias. Solo hay noticias. No son buenas o malas. Bueno, me parece que voy a empezar con la buena. Y la buena es que le acaban de dar un buen papel, después de... ¿qué será? Veinte años ya. Y él será el personaje principal. La mala es que la película se llama La Ballena, y no es una película animada. Y para poderse quedar con el papel, tuvo que subir a 600 libras. Esas son malas noticias. Porque no mames, güey. El problema no es subirlas. El problema será bajarlas. Lo bueno es que para eso está la dieta de la J-Lo. Porque seguro, seguro, esas 400 libras extra las baja en mes y medio. Mira nada más al pinche Ben. Y hasta empieza a usar camisetas pegaditas. La J-Lo definitivamente es... Es como una nueva dieta, llamémosla la dieta de la luna, de leche, de la J-Lo, por supuesto. La cual, por cierto, ya se confirmó en su acta de matrimonio que ya no es López. Ahora es la señora Jennifer Affleck. Que ya no es J-Lo, porque ya no hay López. Entonces ahora, ¿cómo la vamos a llamar? Pero bueno, hay cosas mucho más importantes. Como el caso de Britney, donde su padre la quiere volver a esclavizar. Pero la corte ya le dijo al güey, te la vas a tener que pelar, porque todos los fans están al pendiente. Y ahora, hasta su madre le dice... ¿Cómo se supone que podía saber que algo no estaba bien aquí? Esa es una canción. Mmm, no. Ya sabía que me lo ibas a decir, pero esta vez no. Esta vez es tal cual, porque hasta tengo pruebas. Porque Britney filtró los mensajes, donde se demostró que su madre es una hija de su... Reverenda madre. Porque ahora viene a decir que jamás fue su intención y que ni siquiera sabía lo que pasaba. Y tuvo el descaro de decirle... Y ahora que estás afuera, solo enséñame cómo debería de ser yo. Pues obvio que la Britney se encabronó, porque su madre se disculpó, repitiendo la letra de su canción. ¿Cómo sabes eso? No lo sé, eso creo. Pero bueno, también tenemos que hablar del contrato de Netflix. Porque ahora sí, Harry se encuentra en serios problemas. Porque tenemos que ver a los más guapos del canal. Cuidado, están calientes. Qué linda. Digo, están calientes. Bueno, ahora sí. Como sabemos, Harry tiene serios problemas. Porque ya tiene un contrato con Netflix. Y es por 100 millones. Y ya comenzó a sentir la presión, porque a Megan le cancelaron su película animada. En ese momento, Cell sintió el verdadero terror. Porque ya se dieron cuenta que no les van a aceptar cualquier pendejada. Va a tener que ser un guión realmente bueno. O si no, se van a quedar sin ni un centavo. Ahora sí, vamos sobre el más guapo. Porque los lobos de la Cacamber andan sobre de él, diciendo toda clase de estupidez. Porque ahora, según los abogados de la Cacamber, no aguantaba ni medio palo. A ver, a ver, a ver. Si llevamos varios testimonios, incluso algunos hasta llorando de la Cacamber. Porque era ella la que no le podía seguir el ritmo. Sus propias palabras eran, Johnny era una bestia en la cama. Esto me parece algo bueno. Chicas, necesitamos definir a Johnny. Porque él es más que una cara bonita. Porque todo lo que hace, se convierte en arte. Porque lo que Johnny toca, prácticamente se convierte en oro. Están sus pinturas, que en cuestión de minutos, se convirtieron en tres millones de dólares. Además... ¿Qué lo hace un dios? ¿Qué es, chicas? Piénsenlo. Pues es todo. Porque hasta su música, cuando la toca, se convierte en oro. Solo piénsalo. Pero piénsalo. Muy bien. ¿Qué pasaría, el día que te toque a ti, como toca su guitarra? Con eso me basta. Justo con eso. ¡Risitos de oro! Rizos que, por cierto, de seguro conseguiste. Porque Johnny te tocó. Porque no los tenías. ¿Cómo se te ocurre decir, que no aguanta ni un palo? Cuando estabas en el estrado llorando. Fingiendo llorar. Porque no le aguantabas. Ni la puntita. Y aquí les va el acertijo, para que participes en los comentarios y te puedas ganar la tarjeta del día de mañana. Oh my god, esto va a ser épico, papus. Es algo que entra en tu boca muy caliente. Y cuando entra frío, tú te encargas de calentarlo. Y a veces, deja tu boca manchada de leche. Yo iré a... ¿No? ¿Qué?